La Asociación Niños Felices de Villa Hidalgo está de fiesta, ya que luego del trabajo ardo de papás, benefactores, instituciones y empresas, a lo largo de algunos años hoy por fin ven cristalizados los sueños de tener un edificio donde se puede impartir terapias para niños con discapacidades. El pasado 5 de junio dio inicio a la edificación de la institución con la primera piedra. Estuvieron presentes la reina de las fiestas patrias 2012, la señorita Daisy, mi chiquitita Zulema, algunos integrantes del Honorable Ayuntamiento, el señor Manuel Flores, representante del presidente municipal, director y mesa directiva de la institución, doctores, psicólogos, benefactores, representantes del Centro Comercial Vía Textil, padres de niños con discapacidades, entre otros. Y va la primera piedra. ¿Y por qué no les ayudamos con un fuerte aplauso? Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. A todos, a todos niños, especialistas, patrocinadores. Muchísimas, muchísimas gracias. Una, dos, tres, aplausos fuertes. Muchísimas felicidades. Niños felices, muchísimas gracias, gracias por su presentación. Vayamos con un fuerte aplauso. Una, dos, tres. ¡Bien! Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pues aquí está. Esperemos que muy pronto, a partir de mañana, pues ya está esta obra comienza. Luego de la primera piedra y el arranque del trabajo para la construcción de este edificio, nos trasladamos al lugar que hoy es prestado para brindar el servicio a estos niños. Donde fue inaugurado el salón que dará algunas terapias. Una, dos, tres, y les damos un fuerte aplauso para que quede inaugurada el área de la obra física de esta asociación civil, Niños Felices de Villaheral. El tesorero de la institución aprovechó para rendir cuentas de los trabajos que se han hecho y el dinero que se ha recabado. Finalmente, el evento terminó mostrando las instalaciones del lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!